Bueno muchachos vamos a comenzar el reto Arquina, si Brian logra ganar una ronda se lleva el este, es golen, es golen lo que sea, lo que sea, solo, solo ganar solo ganar, si ver aquí mi amigo del clan A1 me dijo que ayer estaba conectado dice, vamos a ver como le va a Brian, recordemos que la vez pasada hubo un jugador que casi casi lo logra, casi lo logra muchachos, ahí está, vamos a ver vamos a ver Brian, si no tengo acertes, espera otro que se va, que no haya estado conectado ayer dicen un toque si me pondré CP, pero Brian level 1, Brian level 1, si tienes una falla en level 1 ya yo voy a empezar ¿Qué es igual el sibero no? Brian se está comprando CT o está comprando criaturas Se está sacando gachas, araña seguro Ya, muy bien muchachos Vamos a ver muchachos ¿Qué tendremos acá? ¿Brian lo hará? ¿No lo hará? Vamos a ver, vamos a ver gente Deseanme suerte ¡Oh! 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 ¡No! Está duro Brian. ¡Theater! ¡No! Está duro, gente Está duro ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está difícil creo! ¿Crearás golem o no? ¡Está tranca a dañar! ¡Casi lo logran! ¡Casi lo logran gente! ¿Si o no muchachos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bosca! ¡Ah! 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 ¡Bosca! ¡Ah! 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 oh we're the good dude oh 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 secure full vamos a esperar ahí está gente ahí está ah 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 no estoy más criando entre medios pero las mías son level 1 level 1 bueno ya son level 2 y level 3 al otro le dice sin criar si casi me gana, no vieron pero ustedes vieron Ciber Chévere Ciber Ahora que procede Más retos Reto está que para Moisés Moisés sigues ahí Moisés Dale otro Alguien quiere intentarlo Muchachos Yo lo hago Dice Ya Moisés Moisés A ver mi nadito Con mi nadito Ya Moisés Ya sabes Yo quiero mi retorquina Dice Pero van a tener Su retorquina Muchachos No se preocupen Así como Brian Criaturas level 1 Vamos a ver Todos van a